¡Muy buenas a todos desde Hamloops Gamer de Eduardo! Nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront 2. Estamos en Kray. Y estamos aquí con el señor Javichu. ¡Muy buenas! ¡Vaya, me he caído! ¡Pero iré a saltar! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya grieta! ¡Vamos a darle a la cabeza! ¡Tal cual, tú! ¡Cabezas, cabezas! ¡Joder, no llevo ninguna muerte! ¡Joder! ¿A qué coño estoy dando, tío? ¡Vamos a cambiarnos de lado, ¿no, Edu? ¡Vaya, vaya! ¡Que casi me matan! ¡Cambiamos! ¡Uy! ¡Aquí acaba de morir uno! ¡No sé si es una buena opción, eh! ¡Fuera! ¡Cuidado, que viene el carrito, tú! ¡A ver, que viene! ¡Algo me ha dado, eh! ¡Algo me ha dado! ¡No veo a nadie! ¡Venga, me voy a mover a la siguiente derecha! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado, tú! ¡No, no, eh! ¡No, no! ¡Que era el ATRT este! ¡O sea, el ATRT no! ¡El AT-AT este! ¡El ATMT creo que se llama! ¡Algo así! ¡El de los rebeldes! ¡No, no, no, no! ¡Oh, el nuestro! ¿Qué me está disparando, tío? ¿Está aquí? Mientras las defensas del AT-M6 están inhibidas Hasta esos endebles speeders esquiadores podrían derribarlo ¡Vale! A ver... Uno menos... ¡Vale, Peter, tío! A ver si cuela la granada, tú ¡Ni de coña, tú! ¡Madre mía! ¡Cuántas naves, no! ¡Tú no veo nada, tío! ¡Me estoy disparando! ¡Me colguito de las naves, tío! ¡No veo! ¡Vale! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Tío, no veo absolutamente a nadie, tío! ¡Por el fuera! ¡No se asoman, eh! ¡Tío, pues ahora estás saliendo mazo, tú! ¿Dónde? ¡Corre, Edu! ¿Dónde? ¿Por la derecha o por dónde? Por la derecha ¿Dónde está? ¿Dónde está metido todo? ¿Está muerto? Yo qué sé, tío Yo no veo ni Peter, tío Yo estoy avanzando con las patas de la TST, este raro, tío, y ya está ¡Que llego! Me está apuntando... ¡Hostia! ¡Vamos! Madre mía, compañero Pua, que está la leía por ahí, tú Me ha matado a mi... De casi la base, ¿sabes? Vale No, me estoy inflando, tú O sea, vamos, me estoy inflando No estoy muriendo nada Madre mía, compañero Vaya baja más rara que acabo de hacer Venga, toma la patita Me ha matado Ah, se han comido la mina Madre mía, tío Me dan como mazo de pocos puntos con el Franco, ¿eh? Hostia, granada, tú Toma por culo Me cago en la puta Tú, pero que está reía aquí, tú Me ha caído en un agujero Tú, que estás rey por encima del campo de batalla, tú La última Matará Sí, claro Comandante de la resistencia No sabemos quién Si pudiese, ya estaría muerta Y por mí, fuera Tío, ya no mato de un disparo con un headshot, tío Ahora mato de dos Me ha matado, leía, tú De toda la nave Fuera No veo una puta mierda, tú Con el lumo que hay todo el rato Toma, tú Ayuda Yo me voy a tirar algún agujero, tú Están las idios, tú Por aquí también Aquí está, compañero Tenemos un aliado en tierra Su identidad es secreta A ver, no veo ni Peter, tío Pa, 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 pa Pa, 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 pa Con su bolsillo mágico Mi sueño será la realidad Los disruptores de iones han incapacitado al caminante Debéis protegerlos No sé por qué estoy cantando esto, sinceramente Doraemon Fue Vale Ahí había otro, creo A ver si puedo quitarme vida a esto Me parece a mí que tampoco le quito mucha vida Me cago en la leche Llego Me cago en la puta Bueno, es el momento de coger el No, me la han quitado Me la han quitado Ay, ya está, ya está Menos mal La había quitado yo ¿La habías quitado tú? Venga Te lo dejaré Qué buena persona, Javi Vamos, muérete Pero, Jada, ¿qué haces aquí, compañero? Los cortes tú me ves Vamos, al borrocóptero Tenemos un operativo especial Ayudad como podáis Vamos a quitar las torretas para ayudar a los compañeros Escuadrón de captura Asegurad el hangar Ay, un walkie Que va a matar Cúbrete, que empalmo tú Recuerdos enemigos Creo que es uno de sus mejores efectivos Vale Yo estoy tan concentrado Que no hablo nada No, 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 no Me cago en la leche Me ha pillado por detrás, tío ¡Ah! Voy a coger el de lanza Ya más, tú Para chorroscar un poquito a los Rebeldes Un operativo especial está tomando pasión Ah, te sigo, Jochu Pa, pa, pa Tú siempre vas a ganar He escuchado un walkie por ahí, tú Vaya, vaya, me han matado Hemos hecho tu picadillo a un pavo Entre dos pavos de lanzallamas Vale, vale, aquí viene Vale, bien Tiro granada por ahí Venga, muy bien Venga, muy bien No sé a quién coño estoy disparando Pero vale ¡Ah, me he cargado a un pavo de lanza Me ha dejado con 25 de vida, tú Vale, compañero Willy, me voy a curar Porque estoy todo jodido Bien, bien, bien Bien, bien Vale, hemos destruido uno Vale, hemos destruido uno Y se podía ir por detrás por algún lado Javinchu, ¿tú te acuerdas? Creo que no ¿Te gusta hacer muchas cosas, mucho eso? No, en esto ya, en lo último no Lo último no, más que había Hemos perdido ¡Hemos ganado, victoria! Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado este gameplay La verdad es que ha estado chulo Oído un poquito de todo Franco tirador Luego asalto Lanzallamas Aunque no haya quedado entre los primeros Pero bueno, no pasa nada Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Manita arriba Le like Suscríbete al canal Si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!